Estoy buscando otros partners Espérate BigPage Espérate un segundo, a ver Vamos a ver, más rápido Espérate Compartan más que necesitemos Bien Hay un puto que acepto Go A ver, hasta que viene No está el otro puto Oh Espero que no demore, ¿no? No, se fue Alerta Una hack ha abandonado el equipo No te vayas, tío Acabamos de traer otra carga de poliestireno, ¿vas bien? ¿Dónde está ese tío? Se quitó el otro tío ¡Wait! ¡Wait! ¡Espera! Agente, los cleaners no dejan de incendiar edificios y no podemos apagarlos todos Si no acabamos con su producción de napalm, reducirán el distrito a cenizas en cuanto tengan el viento a favor Espérate, espérate, un segundo Las instalaciones en pleno centro de su cuartel general, y ahí es a donde vas Encuéntralas, destruyela, así que no quede nada que reconstruir Y para eso, lo mejor es cargarse a Joe Ferro Si se salva, volverá a empezar en otra parte ¡Go! ¡Go! ¡Vamos! Un nuevo agente se ha unido al equipo ¡Ah! ¡Ánimo ya! ¡Vamos! Bueno, vamos avanzando ya Aquello debería estar repleto de depósitos de napalm y gasolina Destruye todos los productos como puedas No queremos que los cleaners... ...ven con lo que te dejes Ya hemos visto lo que son capaces de hacer Otro tipo ya vendrá ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh, la puta! localice los demás tanques en el napoleon Ok. Por aquí. Vamos. Vamos. Madre santa. Tranquilo. ¿Qué te parece? ¿Quema bien? ¿Ves bien este lote? Eh, no está mal. Pero me gustaría más. Joder. ¿Qué te parece? No está el loto. No veo el otro. No está el loto. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nada de balón! ¡Falta! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Ah! Está por acá este Ahí está Bien ¡Vamos! ¡Atención muchachos! ¡Tenemos compañía! ¡Dejad lo que estáis haciendo y matad a esos hijos de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Que no se acerquen al tanque, ¿me oís? No dejéis que se acerquen al tanque Uy, la puta, no lo vi ese francotirador Voy arriba, bonito puto No voy a violar hasta ahí ¿Dónde están estos putos gemenes? Uy, voy a subir Esta madre No tienen medicina Pues no llega ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien Advertencia Detectada señal química de explosivos Origen identificado ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? Todos sabéis lo que estamos haciendo y lo importante que es Todos sabéis lo que va a pasar si no calcinamos esta cosa Hay gente que confía en nosotros Nuestras familias, nuestros amigos y todo el puto mundo Por eso tenemos que resistir cualquier ataque En mi casa se dicen que son del gobierno Que sabéis que es mentira Si nos detenemos son Podemos salvar la ciudad Podemos salvar el mundo Si nos dejamos pasar Todo lo que hemos hecho Habrá sido en vano Y no lo vamos a permitir Bien, bien Bien, bien, bien Vamos bien Vamos Cúbrete, cúbrete Cúbrete Bien Cúbrete Cúbrete Bien Bien Cuidado No falta Ah, fuera ya Bien Bien, bien Hemos visto la explosión desde aquí Probablemente haya más depósitos de napalm Encárgate de ellos primero y luego a ver qué puedes hacer con cerro Cerro correcta, a ver qué podemos encontrar Uh, va, cuidado Sí Sí Correcto en todo, tío Ahora Identificada una reproducción eco cerca Vamos Wow Estos chicos están haciendo atrás Por aquí es Por aquí Oh Ayuda, ayuda, ayuda Uy, me matan Gracias Voy a subir ya Muy bien chicos, este es el plan Vamos a retirarnos, nos vamos a encontrar en la atalaya y vamos a defendernos ahí ¿Lo entendéis? Ahí es donde vamos a luchar hasta que caiga el último de ellos Y ahí es donde van a desear no habernos atacado nunca Suban Suba a la zona ¿Dónde están? Vamos a ir Uuuh, cabeza Quien quiera que seas Supongo que eres general Pero da lo mismo No estás haciendo lo correcto Y por eso vas a morir Los hombres a los que te enfrentas están aquí Para hacer lo que nadie más ha tenido pelotas de hacer Podrían haberse ido Podrían haber vuelto a casa con sus familias Pero se quedaron para luchar contra el virus Para asegurarse de que no pasaba de aquí Se han sacrificado Y tú Tú debes intentar joder todos nuestros esfuerzos Porque no tienes huevos Por lo que hay que hacer Nada va a funcionar Mis muchachos son mejores que tú Y vamos a acabar con el virus Por encima de tu cadáver Vamos Señal eco activa detectada Estos tíos, ¿dónde están metidos? Hey Go Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos O los dejo ¿El otro tipo? Vamos Vamos ¿Dónde está metido ese idiota? Vamos Bueno, lo dejamos ¿Viene? Ya, vamos No, no, no No hay problema Ya ¿A qué estáis esperando? ¡Al ataque! ¡Al ataque! Lo veo muy yuca Lo veo muy yuca Tenemos que bajar Creo Tengo que bajar Tengo que bajar Ven, ven, ven Oh, la puta Oh, la puta Oh, la puta Tengo que bajar Bien Bien Voy a bajar Cuéreme Cuéreme Sin miedo Todo se está luchando Acabad con todos Cueste lo que cueste Uy, la puta Tengo que bajar Muitollente No Cuéreme Tiene L groceries Entra Cuéreme 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 ¡Mierda! Voy a bajar. 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 Lo siento, amigo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento, amigo. Lo siento. 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 Loiso. Lo siento. Lo siento. Lo siento. bastante, ¿eh? Ojalá pudiera salir ahí yo misma. Ay. Oh. No entiendo por qué cuando me salgo de un grupo, me bota y me... Bueno. Vamos para los suministros. No sé qué ocultaron allí, pero el LMS muere por conseguirlo. Vamos a ver. Arma. Perdón por molestarle. No se me fue. Sabe de algún lugar donde puede informarme sobre personas desaparecidas. Hay gente que... Sigue luchando por los buenos. Yo estoy haciendo. A ver. 580. Tenemos arsenal. Esta es coberta móvil. Opresiones... Este es para opresiones en zona oscura. No. Esa es la de crisis. Al final. No. Este no. No se va a dar. No. No. Vamos a ver. No. Tengo este de acá, escudo antidisturbios, cobertura inteligente, va a ser cobertura móvil, crea una cobertura temporal para que una persona esté cubierta, asegura la protección de estandar hasta que se destruya. Mejora la seguridad, añade una ronda de inventario de granadas, excelente, desbloquea comerciante de armas, asegura la seguridad, excelente, inventario, que más tienes aquí, no me sirves, a ver si voy a posar este, bien, creo que por acá tenía la mochila, protección, guantes creo que eran, este, bien, este está completo, así, este arma lo voy a destruir, máscara de combate, máscara de combate, un nivel 14, bueno, canina, canina, eh, se activa las redes de suministros, formes, ok, no, no, me caen en el abrir, bueno, está, bien, la armería está plenamente operativa, más armas y equipamiento para los buenos, sigue así agente, excelente, a ver, uh, ahora sí pues, este es un rifle, no, este es que es, un M44 casa, que esté muy lenta, no, no, necesito comprar una arma urgente, ¿cuánto me cuesta? no me alcanza, no me alcanza, jajaja, no me alcanza, tío, tengo dos de estas, no me alcanza, no me alcanza, así de aquí lo puedo, ¿dónde estás? aquí estás, tío, top, ¿habéis realizado algún entrenamiento? mire, no estoy seguro de a dónde quiere llegar, aquí les ofrecemos, el que es un rifle, una metralladora, rifle de asalto, necesitas un problema, no, ¿veis un control de la gente que entra? como lo he dicho, señor, está mejor aquí que en cualquier otra parte, hacemos cuanto podemos. Distancia, oí, sistema de emergencias, interrumpir cualquier actividad de la JTF, y del personal de la base, está terminantemente prohibido, y puede ser peligroso. Ya tengo dos M4, no, y ahora, no, nada más, me faltan herramientas, este, que es otro fusión, que es otro fusión, oh, padre, ¿ah? velocidad de recarga, montería, pues, obviamente, que, rápida, no, retroceso, sí está en la paga, ah, retroceso, sí está en la paga, bien, sí está en lo de hacia abajo, no, si. ¿qué dices? yap, lo compro. Madre, no importa. Está hecho Me quedo con la cal de 10 La segunda se va Lo siento, amigo Vamos a mejorar esta Esta va con esta ¡Ah! Es mi especial, es esta Cargador Ok Vamos a ver Y esta, mira, 5.000 Un poquito más Están ahí, no baja 725 Más lenta, eh